Este jueves viene a ponerse cómoda Martina Gadea. ¡Estás de vida! Tremendo personaje. ¿Sí? Era psicóloga y como no le iba muy bien con la psicología, parece que tuvo que ponerse a tocar la guitarra. Obviamente. Bueno, lo vamos a tener por aquí. Sí, 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 sí. No te lo pierdas. Este jueves, ponete cómodo. Acá en Televisión Nacional.